Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de ese importante comunicado de Donald Trump que habla de que lógicamente se avecinan sorpresas. Esta noticia que dice, importante comunicado de Donald Trump a través de su cuenta de Telegram, parece que se avecinan sorpresas, parece que algo se está moviendo en Estados Unidos en lo que respecta a las fraudulentas elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre. Se esperan importantes novedades cuando se den a conocer los resultados de la auditoría electoral que se está realizando en el condado de Maricopa, en Arizona, y parece que hay muchos más estados donde se va a producir algo similar. ¿Qué es lo que avanza este comunicado de Donald Trump? Al parecer, por ejemplo, en estados como Georgia, se están quitando del listado electoral de la gente que puede votar a más de 100.000 personas porque se está demostrando que esos listados, estos censos, pues no cumplían los requisitos, ¿no? Así es, se está avanzando no solamente en Arizona, en la auditoría que se está haciendo en Maricopa, sino también en otros estados. Muchos servidores públicos y representantes, tanto demócratas como republicanos, han pasado por Maricopa y se han comprometido a evaluar y realizar la misma gestión en cada uno de los estados. Se conoció el caso de Pensilvania, que fue uno de los estados claves donde se dice que hubo fraude electoral porque pareciera que los números no cuadran con lo que se venía dando desde el punto de vista estadístico y matemático, y también en Georgia se ha presentado el mismo problema. En paralelo, cuando esto está ocurriendo en los estados, vale la pena destacar que la semana que acaba de concluir, el Congreso evaluó y el Senado rechazó una ley que se llama H1A y es la ley para el pueblo. Significa que es una ley electoral que pretende que el poder federal se encargue de las elecciones y elimina la autonomía que tienen las regiones y los estados en el proceso electoral. Vale destacar que en los Estados Unidos las autoridades electorales se designan por las gobernaciones y no por el gobierno federal. Y esta ley que ha sido impulsada de manera absolutamente arbitraria por parte de los demócratas pretende que los gobernadores entreguen el poder o que sean despojados del poder electoral para manejarlo a nivel federal, así como también se insiste en que las personas puedan votar sin ningún tipo de identificación. Es decir, que no haya ningún tipo de mecanismo que permita probar si esa persona que va a ejercer el voto es la persona que dice ser y tiene derecho al voto. Los republicanos se negaron a esto y en conjunto muchos de ellos han señalado que las pretensiones que tienen los demócratas de evitar que se concluyan las auditorías y que se apruebe de manera violenta y violando todas las reglas del filibusterismo en el Congreso es porque ellos temen que pueda haber algunos resultados que no sean favorables. Ahora bien, ¿se va a quitar a Joe Biden del poder? Muchos expertos dicen que a pesar de que surgieran elementos claves que permitieran señalar que hubo un fraude en las elecciones del 3 de noviembre, no existe una vía jurídico o legal que le permita a los republicanos sacar a Joe Biden del poder a pesar de que tienen otro tipo de vías políticas que van desde su enjuiciamiento por una serie de acciones que han acometido y que forman parte del paquete que los republicanos han dicho que es absolutamente ilegal o que haya una acción de la Corte Suprema de Justicia que hasta el momento se duda mucho porque ellos no quisieron entrar a discutir el tema del fraude electoral señalado por los republicanos. Y por supuesto, te tengo otro datito y es que esta semana se le retiró al abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, la licencia en el Estado de Nueva York para que pueda ejercer el derecho como revancha por las denuncias hechas de fraude electoral en las elecciones del 3 de noviembre.